¿Por qué incluir carbohidratos en la dieta de las hormigas? Bueno, ellas lo requieren ya que les provee el suficiente soporte energético para todas sus actividades diarias. Sabemos que las hormigas, a pesar de ser muy pequeñas, están en constante actividad, son fundamentalmente trabajadoras constantes y necesitan energía para ello. ¿Cómo suministrarlo? Mediante néctares, dulces, frutas, cualquier cosa que tenga azúcares. Eso les permitirá una provisión constante de carbohidratos. ¿Cada cuánto suministrárselos? Bueno, preferiblemente a diario, es lo que hago yo con mis colonias. Siempre les hablo que les cuento mi experiencia y lo que trato es que todos los días todas mis especies tengan un surtido constante de carbohidratos. Un abrazo y feliz crianza de hormigas. ¡Gracias! ¡Gracias!